En ese seco yo no pienso en realidad Está probado que tiene un mal papel Estudio por él está en todo lugar ¡Que se escuche el grito de los ojos! ¡La mujer le grita, mamá! 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 En ese seco yo no pienso en tramo Está probado que firma el papel Es puro comercio en todo lugar Es espectacular el sonido, ¿eh? Es cierto, ¿no? ¿Para qué firma? Hay que acompañárselo Esto no puede separar No tiene que hacer un juicio De separación Un quilombo Ahí se machimbraron En Misiones decimos Machimbrado lo ha acompañado Un nuevo dicho, ¿no? Ahora voy a cantar Permiso a los caballeros Permiso a los caballeros Los machistas, caballeros Me incluyo Me incluyo, me incluyo Voy a cantar un tema para la dama Que se llama Los derechos son iguales Porque los tiempos cambiaron Y la mujer está mandando mucho, ¿sabes? Si el hombre tiene derecho de salir Por ahí a divertirse La mujer puede ir también Si el hombre va al baile con bohemio Y dice que no hay problema Eso La mujer puede ir también Ella puede jugar al fútbol Puede dirigir baraja No es solo limpiar la casa El día entero trabajando El hombre que es machista Y no le gusta la tonta Hoy en día se acabó Ya no existe mujer tonta Son derechos iguales Si el hombre sale, ella sale también Si el hombre sale, ella sale también